Tres bonas, una de ellas es la que se encontró que estaba con, tienen un sello metálico y una de ellas se encontró que estaba, digamos que forzada la tapa, el sello ese metálico, las otras estaban, continuaban con su sello, habían sido abiertas la tapa de afuera, ¿verdad? ¿Perteneciente a quién? ¿Cómo? La urna perteneciente. A la del Mariscal López. ¡Suscríbete al canal!